Bueno, un poco lo que comentábamos por ahí esta mañana con otros productores, que bueno, las lluvias han sido en algunos lugares abundantes y en otros nulas, con lo cual continuamos con el mismo panorama de que no se generalizan las precipitaciones y bueno, como para cubrir en la totalidad toda esta área que viene sufriendo esta situación. Yo creo que la campaña ya está bastante definida y bueno, hay zonas que no mejoran. Sí puede servir estas precipitaciones en el caso de los 40, 60 o hasta 80 milímetros para terminar por ahí algunos maíces y sojas tardías y para una proyección de cultivos invernales en el caso de aquellos que se quieran abocar al trigo o que por ahí tengan que realizar pasturas. Pero bueno, sigue habiendo un área sin precipitaciones y en la misma situación en la que veníamos planteando. Bueno, con respecto a la reunión última presentada en Villa Huidobro, quedamos todos, digamos, los distintos centros ganaderos, INTA, en elevar un informe y el 10 de marzo se va a tratar en Córdoba esta situación para ver si se declara zona de emergencia y o desastre, que son dos situaciones distintas. Una es la exención del impuesto inmobiliario y el otro es la prórroga en el pago. Bueno, que esperamos que sean beneficiados aquellos productores que están pasando por esta situación. Bueno, tenemos la suerte creo que dentro del Ministerio y del Gobierno de la provincia que hay personas muy idóneas trabajando, como Juan Cruz, como el secretario, digamos, el ministro mismo, con lo cual esto favorece a que la visión que se tenga sobre la realidad sea lo más objetivo posible. Marciali, bueno, y también esperemos no afrontar en este invierno lo que pasó, el año pasado con el tema de las voladuras de los campos, ¿eso se trató también, se habló un poco con los productores? Sí, 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 porque ellos están, digamos, la provincia está muy interesada en que esto se solucione. Hay una ley de suelos que actualmente está en vigencia y están comprometidos también con el tema en, bueno, en cómo abordarlo, ya sea a través de capacitaciones, a través de un plan forestal, bueno, distintas alternativas que se van a plantear y que también vamos a trabajar en forma conjunta desde INTA.